López con un resumen de noticias desde Puerto Cortés, a continuación HCH Policial A continuación le presentamos un resumen de los hechos policiales más destacados en la ciudad de Puerto Cortés Según el clase 1, Miguel Orellana, luego de los operativos realizados por esta institución se sienten satisfechos por los resultados obtenidos Pues complacido, verdad, por el esfuerzo y el trabajo que se ha realizado durante esta temporada de Navidad y fin de año Y pues dándole gracias a Dios, verdad, ya que la incidencia registrada en el sector de responsabilidad de esta UREP número 5 pues podemos decirlo con satisfacción que ha sido mínima En estas fiestas de fin de año se registraron diferentes acciones policiales que dejaron los siguientes resultados Tenemos resultados como ser durante estas fiestas de fin de año la detención de 26 personas por falta 7 personas que han sido detenidas por diferentes delitos Entre ellas, verdad, podemos destacar la detención del joven Fernando Borja, verdad, un muchacho de 19 años El cual fue detenido a quien se le comisó un vehículo tipo camión con 163 piezas de madera cerrada Esto en el sector de Barrio Medina, de aquí de la ciudad de Puerto Cortés También la detención del señor Henry Herrera Varela, de 40 años de edad Este ciudadano quien fue requerido en el sector de Corinto, verdad, específicamente en un punto ciego de la frontera de Corinto El cual transportaba pues en un camioncito un cargamento de 29 sacos de pescado seco Lo cual pues se supone haber sido introducido de manera ilícita al país como un contrabando Y por lo mismo ya ha sido puesto a la orden de la autoridad competente En temas de vialidad y transporte también se presentan los siguientes frutos Tenemos alrededor de 45 licencias decomisadas por diferentes faltas Por estado de ebriedad se han decomisado alrededor de 9 licencias por esta falta de la embriaguez habitual Asimismo se han decomisado 3 vehículos por diferentes accidentes de tránsito, verdad, y 4 motocicletas Una de las acciones más destacadas fue la detención de una persona por suponer la responsable del delito de asesinato En contra de José Inés Lara, quien laboraba como cocinero en un restaurante en el municipio de Omoa Asimismo la detención del joven Daniel Alberto Santos por un homicidio cometido, verdad, en el sector de Chivana Y entre otras incidencias que podemos destacar, pues nada más hemos cerrado con una incidencia mínima Como lo comentaba al principio, nada más un homicidio, verdad, registrado en las fiestas de fin de año En el sector de Omoa y Puerto Cortés, lo cual pues a pesar, verdad, de la pérdida de esta vida, verdad, que es importante Pues gracias a Dios no hemos tenido más incidentes del mismo tipo Y una muerte indeterminada también en el sector de Omoa por una supuesta intoxicación alcohólica Por lo pronto, estos dos días del mes de enero no se han registrado hechos violentos Que lamentar en los municipios de Puerto Cortés y Omoa De todas formas, se les pide a las autoridades mayor presencia policial en las zonas más conflictivas de estos municipios Y con imágenes de Noris Carranza, este fue un informe de Gustavo López para HCH Televisión Digital HCH Sucesos